No te vayas de mi lado Dulce amor toma mis manos Caminemos siempre juntos Para nunca separarnos No te vayas nunca, nunca Ven y estrecha en tus brazos Necesito tocar y yo Necesito ser amado Ay amor, amor, amor No puedo ya vivir sin tu calor Si tú no estás aquí No soy feliz Y lloro Ay amor, amor, amor Me enamoré de ti Por ser así Con ese corazón Que tienes tú De oro No te vayas de mi lado De tan solo de pensarlo Mi corazón está triste Y mi cielo se ha nublado No te vayas nunca, nunca Amor mío Que te extraño Necesito tus caricias Y los besos que nos damos Ay amor, amor, amor No puedo ya vivir sin tu calor Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí No soy feliz Y lloro Ay amor, amor, amor Me enamoré de ti Por ser así Con ese corazón Que tienes tú De oro Ay amor, amor, amor No puedo ya vivir sin tu calor Si tú no estás aquí No soy feliz Y lloro Ay amor